Students, hello. Pay attention. Open. Ok. Good morning, Sergio. I'm going to read the chat. Jack Gargate. Ok, Jack. Your... The attendance, la asistencia ya está ya hecha. No se preocupen, ya no escriban en el chat solamente los que recién van a ingresar, ok? O los que no están en la lista. Ok. Pay attention, please, Sergio Valentino. Pay attention, students. Darry, you're very good, Virenita. Today we're going to start with the new... Good morning, me. It's a person. Ah, Fabricio Arana. No, Gustavo Arana. Very good, Gustavito Arana. Ok, let's start with the English class. Pay attention, students. Ok. Today the topic of this class is there is and there are. There is, there are, significa hay, ok? Hay. Ahora, there is, there are, son diferentes, ok? Uno significa una cosa y bueno, el de color moradito, there are, es para otra cosa, ¿no? Cada uno tiene su función diferente, se utiliza en diferentes contextos. Ahora, esto ya lo habíamos aprendido en primer grado, no sé si alguno se recuerda. Para los que ya hemos visto este tema, lo vamos a volver a repasar. Para los que no, presten mucha atención porque es la clase de hoy, ¿ok? The title is there is and there are. Título es there is, there are. Vamos a ver la función. There is. There is significa hay y se utiliza con singular. Miss, ¿pero qué es singular? Cuando se trata solamente de uno. There is, ok? Is. Recuerden que is es para singular. There is, hay. For example, por ejemplo, ¿cómo puedo decir hay una cama en mi cuarto? Hay una cama. Vamos a ver. Se dice así. There is one bed in the bedroom. Ajá. There is significa hay. There is one bed, una cama, in the bedroom, en la habitación. Ahora, ¿por qué, Miss, usted ha resaltado one bed? Porque tú tienes que darte cuenta para saber el uso si es there is o es there are. Tienes que saber o tienes que fijarte de que se esté hablando, se esté refiriendo solamente a un objeto. Solamente a uno. ¿Y cómo me doy cuenta, Miss, que es uno? Ah, porque tiene que mencionar el número uno. One. One bed, one pen, one pencil, one cell phone, ¿ok? Una cama, un lapicero, un celular, no sé, una casa, ¿ok? Ahora, no necesariamente siempre va a decir one. A veces va a decir a. ¿Qué significa a? A también significa un. ¿Ok? Déjenme ahorita lo reemplazo un ratito, por favor. Esperen un momento que voy a cambiarlo por la palabra a. Si en algún momento, chicos, llega a congelarse la pantalla, me avisan, por favor, para solucionarlo, ¿ok? Ok. Ok, en este caso, there is a bed in the bedroom. There is, ¿saben qué significa I? A bed, ¿qué significa a? La palabra a significa un o una, dependiendo del objeto. Si es, por ejemplo, a cell phone, un celular, un. Si es a bed, significa una cama, ¿no? Si digo a pencil, un lápiz. Si digo a pencil case, significa una cartuchera. Entonces, varía el significado de a, un o una, dependiendo del objeto. There is a bed. Hay una cama. In the bedroom es el lugar, ¿verdad? Donde está. ¿Te recuerdas que en la clase anterior habíamos aprendido las partes de la casa? ¿Sí? In the bedroom. In the bathroom, bathroom, ba, ba, viene de la primera de baño. ¿Qué vi? Bathroom. Sí, vi. Continue. For example, living room. Ok. Ok, ese es un ejemplo de cómo utilizar there is. Ahora vamos a ver cómo utilizar there are. Ah, por otro lado también quería mencionarles, muy importante chicos, esto. There is, también lo puedes decir de otra manera. Juntas there, juntas is, y se dice there is. There is. ¿Qué también significa there is? Ok. There is. There is a bed in the bedroom. ¿Qué significa? Hay una cama en el cuarto. There is. Ok. Very good. Ahora, vamos a ver there are. There are. ¿Qué significa there are? Chicos, de alguien es... Ok, now there are. Ok. Why there are? ¿Por qué there are? ¿O qué significa there are? There are significa lo mismo que there is. Significa hay. ¿No? Pero se refiere a uno o a varias cosas. A varias cosas, porque acá dice plural. Se refiere ya no a un lapicero. Se refiere ahora a dos lapiceros. Ya no a un celular. Se refiere a varios celulares. A varios. Plural son varios, ¿no? Varios. No es uno. Varios. Más de dos. Uy. Más de dos. Example, Miss. Un ejemplo. Ok. De example. Ya no vemos una cama, ¿verdad? Vemos dos camas. Claro. Entonces, ¿cómo digo yo? Hay dos camas. A ver ustedes que son muy inteligentes. There is o there are. There are. There are. Very good. There are. There are two beds. In that bedroom. Very good. The plural, yes, Rachel. Plural es en español. Plural es en inglés. There are significa lo mismo, como les decía hace ratito. Hay. ¿Por qué, Miss, usted ha resaltado two beds? ¿Por qué? Porque acá podemos fijarnos de que son dos, ¿ok? A partir de dos hacia arriba ya se considera plural. Vets. Otra cosa que nos indica que es plural es porque tiene la S al final. Aunque algunas palabras no tienen S al final. Pero la gran mayoría sí. Por ejemplo, ¿cuál es el plural de Pencil? Pencils, ¿verdad? Pencils, ¿cuál es el plural de RULER? What is a plural of RULER? RULERS. RULERS. RULERS, yes, very good. What is a plural of ERASER? ERASER. ERASER, yes. What is a plural of LAMP? LAMP. LAMP. LAMP es LAMP. LAMP es a plural, ¿ok? ¿Qué es el plural de bed? ¿Qué es cama? Bed. Very good. Es un poquito simple decir el plural de algunos objetos porque fácilmente se le agrega la S al final. Pero no todos se les agrega la S. Eso les quiero decir porque ustedes están en segundo grado. No todas las palabras de los objetos en inglés en plural se le agrega la S. Hay algunas que no se le agrega. Vamos a ver. There are two beds in the bedroom. Hay dos camas in the bedroom. En el dormitorio. Very good. Vamos a continuar. Vamos a ver si me han entendido. For example. Two examples. Voy a escoger a todos. Todos van a decirme la respuesta. Complete using there is or there are. ¿Ok? Tú me vas a decir ¿Cuál es el para completar la oración? ¿Cuál es la opción correcta? Si es there is or there are. The number one. Hay un sofá. ¿Tú sabes que sofá se dice sofá o también se dice couch? ¿Ok? Couch es sofa. There is couch. Ok. Ok. A couch in the living room. What is that correct? There is There is Excellent. Ok. A couch. Ya saben como les he dicho anterior. ¿A couch? Ok. Very good. A se refiere a uno. Ok. There is. Now let's continue. The number two. What is the correct one? There. 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 There are. There are. There are. There are. Very good. There are books in the bookcase. Very good. Yes. Excellent. There are books in the bookcase. Student book page number 50. Voy a escoger algunos voluntarios para que lean. Ok. So pay attention. Estén atentos por favor. It's moving day. It's moving day. Moving day significa un día de mudanza. It's moving day. It's moving day. ¿Qué es el día de mudanza? Hello. Ok. And everything y todo and everything is grown. And un moving day. y dice que todo está mal en el día de mudanza. Chicos, presten atención a esta lectura. Ok. It's moving day. It's moving day. And everything is grown on moving day. Dice que todo está mal. Está de cabeza. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo leo el primero. Ok. There is a couch in the bathroom. There is a couch in the bathroom. Ok. Is that correct? ¿Está bien eso? A couch in the bathroom. Yes or no? No. No. ¿Tú te imaginas un sofá tan lindo, hermoso, bello en el baño? No. No. Ok. Por eso que todo está de cabeza, chicos. Ahora voy a elegir a alguien. Ok. Pueden levantar la mano virtual. Ok. También como sugerencia. Voy a escoger, a ver, a Luis Adriano Martínez. Luis Adriano Martínez, can you read, please, the second, the second sentences, la segunda oración? There is Ok. Luis Adriano. Luis Adriano, ¿no te escucho? No. No. ¿Me escuchan? Chicos, avísenme si me escuchan, por favor. Sí, me escucho yo. Ya. Ok. Vuelvo a repetir. There is a couch in the bathroom. Luis Adriano, can you read, please, the second? There is a... Ok. Ya que Luis Adriano no me responde, de repente está teniendo inconvenientes, voy a darle paso a un voluntario que ha levantado la mano. Leia. Leia Isabel Segarra ha levantado la mano. Ok. Leia, the second, please. Please. Yeah. And let's have tablet in the hallway. 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 Ok. Remember, there is a tablet or table. 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 Yes, there is a table in the hallway. Ok, let's see. There is a table in the hallway. Yes, there is a table in the hallway. Miss, what is hallway? ¿Qué es hallway? Do you remember hallway? Hallway era mesa. No, hallway es la entrada de la casa, lo vimos en la clase anterior. Hallway es como el recibidor, donde tú das la bienvenida a tus visitas. Claro, la entrada. Ok. Very good. For me. Continue. There is a, what is that? It's not a closet, no es closet. Volunteer to read, please. Levanten la mano virtual. Virtualmente, levanten la mano, por favor. Levanten la mano virtual. Ok. Aldo David. Aldo David. Very good. Good closet. Ok. Again, please. There is repeat, please. Patrick and Gitche. Very good, Aldo. There is a cabinet, yes? cabinet in the kitchen. There is a cabinet in the kitchen. Oh, is that correct? Is that correct? Está bien eso? The cabinet in the kitchen. Un gabinete donde guardas, bueno, unas que otras cosas, pero en la cocina. No. No. Ok. Thank you, Aldo. Let's continue Jocelyn. Ok, pero un ratito Jocelyn, voy a seguir leyendo. voy a seguir leyendo. And I can find my ball today. Yo no puedo encontrar mi pelota hoy día. Es que está todo de cabeza. It's moving day. Es el día de mudanza. It's moving day. Continue. Ahora es there is or there are. There are, ¿verdad? Ahora hablamos en plural. There are. Jocelyn, please, can you read please? There are. lamp. Okay, there are four. And four lamps each in the yard. Very good, Jocelyn. There are four lamps in the yard. In the yard. Let's count. One, two, three, and four. Four lamps in the yard. Okay, now let's continue with volunteers Dania Ramirez. Dania Ramirez. Okay, what is that object? The object is there are two pictures. Pictures son imágenes. Okay, si no me equivoco, son pictures. Si no son pictures, son mirrors, que son espejos. Pero como no está claro, vamos a nombrarlos como pictures, imágenes. Okay? Yes. Okay? There are two pictures on my bed. Very good, excellent. There are two pictures on my bed. Hay dos cuadros en mi en mi cama. Okay? Debería estar allí? No. Okay? Continue, please. Now, another volunteer, Edi Tarrillo. Estos son clocks. Clocks. Clocks es el reloj. Yeah. There are three dogs on the couch. Very good. There are three clocks on the couch. Hay tres relojes en el sofá, on the couch. Let's count. One, two, three. Oh, three clocks on the couch. Is that correct? ¿Está bien eso? Clocks on the couch? No, eso debería estar en la pared on the wall. Okay? Now, let's continue. It's moving day. Yes, I know it's moving day. Sé que es día de mudanza, por eso que está todo así. Okay, now let's play with the presentation class. Vamos a jugar con esta actividad. Vamos a ver un ratito por favor. Okay. Okay, this is a presentation class. One moment please. Rooms. Esto por si acaso no lo van a encontrar en el libro porque es un adicional. Okay, solamente quiero que estén atentos y bueno, les voy a pedir su participación. Okay, muy bien. It's moving day, it's moving day. There is, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla correctamente? ¿Sí? Sí, Okay, thank you. Aquí tengo, ese es mi libro. No, corazón, es esa parte, no, no, no hay, eso solamente es para que practiquen acá, así que presten atención en la pantalla, okay? Okay, acá tenemos opciones, lamp, couch, couch es sofá, couch, clock, clock es el reloj, table, you know what is table, la mesa, closet and mirror, mirror es el espejo, ah, el espejo, no la pictures, okay? Lamp, couch, clock, table, closet and mirror, okay? Now, let's start. The number one, there is a in the bathroom, what is a correct? There is a couch, let's see, couch, okay, very good, continue, there is a in the hallway, table, okay, very good, excellent, continue, recuerden solamente, chicos, por cada alumno solamente una respuesta, okay? Continue, there is a closet, the kitchen, wow, closet, okay, there is a closet in the kitchen, you pensé que era cada minute, no, it's a closet, okay, continue, now, let's talk about plural, plural, there are mirrors, 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 mirrors on my bed, there are three clocks, clocks, clocks on the couch, let's see, vamos a ver si está bien, very good, it's okay, thanks to you, muchas gracias, thanks to you, okay, now, let's continue with the class, okay, remember, the student book, el libro del estudiante solamente es para identificar, okay, y para practicar, now, let's continue, please, okay, avísenme si pueden ver su, avísenme si pueden ver la pantalla, por favor, no, 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 pueden ver, close your student book and open your workbook in a page number 40, okay, the activity number 5 says, look, look with your eyes, pay attention, look, read, read and write, yes, or no, okay, for example, the number one, there are four lamps, stop, let's identify, what is this room, students, what is this room, is the bathroom, no, is the yard, is it a yard, no, what is this room, it's the, it's the living room, excellent, living room, todos los puntos se van a ir para alto, creo, es el único que responde, pueden responder, no se preocupen, pero luego pagan su micrófono, now, what is this room, is the bathroom, no, it's the kitchen, no, what is the name of this room, students, bedroom, yes, it's the bedroom, remember, bedroom, is, okay, silence, remember, bedroom viene de la palabra bed, bed es cama, bedroom es dormitorio, okay, remember, recuerden ese truquito para recordar que, bedroom es dormitorio, okay, let's start, there are four lamps in the bedroom, yes or no, 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 there is one, one lamp, okay, yes, very good, okay, I'm going to choose victims, okay, voy a escoger víctimas, so be prepared, estén preparados, les doy un minutito, bueno, menos de un minutito, para que completen number two, complete the number two, three, four, five, and six, okay, mientras tanto, yo terminé, excellent, excellent, very good, excellent, if you finish, wait one moment, okay, esperen solamente un momentito, wait one moment, read, read, please, okay, okay, hay alumnos que están trabajando, yes, very good, hay algunos que están mirando la pantalla, you have to complete, read and complete, yes or no, okay, 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 read and write, yes or no, Ok, now let's start with a number two, ¿ok? Volunteers, please raise your hand. Raise your hand, volunteers. Volunteers. Ah, ok. Hay algunos que me dicen, Miss, no sé leer en inglés. Fácil. Voy a practicar yo con ustedes. There are two couches in the living room. Number three, there are two clocks, two clocks in the bedroom. There is, or there's, a closet in the living room. There is a bookcase in the living room. There is a mirror in the bedroom. Ok, now let's start with the volunteers, ok? Yummy. Ok, Luis Adriano, Luis Adrianito, Luis Adriano. Hace rato yo lo nombré y no participó. In the number two, Luis Adriano. Can you read, please? There are... Luis Adriano, Luis Adriano, no te escucho, corazón. Luis Adriano, levantaste tu mano y no te escucho. Ok, 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 ya te escuché. Ya, ya, Luis Adriano. Ok. Ok. Read, please. There are two... Yes. No escucho, Luis Adriano. Tienes que leer la oración completa. There are... No te escucho bien, Luis Adriano. Ok, voy a leer por ti esta vez. There are two couches, two couches, one and two, in the living room. Yes or no, Luis Adriano? Yes. Yes, ok. Hace ratito Luis Adriano dijo yes. Yes, very good. Ok, si han puesto yes, very good. Excellent. Continue. Continue. One moment, please. Continue. Continue jostling. 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 The number three. There are... Jostling. There are two couches in the bedroom. No. 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 There are two clocks in the bedroom. The bedroom, two clocks. One clock is here. Ok, esta one clock. And the other... No. 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 The answer is no. No. There are not two clocks in the bedroom. Very good. Jostling. Thank you for your participation, Josti. Now, let's continue with another person. Su conexión no está mal. Edison Jara. Edison Jara. Edison Jara. Edison Jara. Please. Edison, the number four. There is a closet. No. Please. Can you read the sentences, Edison? There is a closet. No. Ok. Read the sentence. Tienes que leer la oración. There is a closet. No. No. Tienen que leer la oración, chicos. There is a closet in the living room. No. Ok. Your answer is correct. No. Very good. Continue with the number five. The number five volunteers. Aldo David. Ok, Aldo. There is... The number five, please. Can you read, Aldo? There is a bookcase and living room. In the living room. Yes. There is a bookcase in the living room. Yes or no? Yes. Yes. Ok. Yes. Very good. There is a bookcase in the living room. Ok. Ok. Now, let's continue with Dania. Dania Ramirez. Dania Ramirez. The number six. There is a mirror. In the bedroom. Ok. There is a mirror in the... Ok. There is a mirror in the bedroom. Yes. Very good. Yes. Excellent. A mirror in the bedroom. Hay un espejo en el dormitorio. No? Yes. A mirror in the bedroom. Now, let's continue. Students, do you finish? Yes? Yes. Yes. Very good. Now, let's continue with the easy... Oh. The last part. The last part. The last part. Ok. Draw your room and say, then write. Draw your room. For example, this is the room of Pablito and this is the room of Mechita. Ok. Ok. Pablito says, there is a lamp in my room. Hay una lámpara en mi cuarto. There is a lamp in my room. Mechita says, there are two tables in my room. Hay dos mesas en mi cuarto. Ok. So, draw your room. Dibujen su cuarto, chicos. Recuerden que tienen que dibujar algo que hay en singular. Mejor dicho, un solo objeto. Un objeto y algo que hay, que son, que algo, bueno, algo que menciona, que tienes en plural, ¿no? Varios objetos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Muy bien. ¿Cama? ¿Cama? ¿Una lámpara y dos mesas? ¿Puedo escribir? Claro. ¿Puedo escribir? ¿Dos lámparas? ¿Una lámpara y dos mesas? Sí, sí. Leia, no te preocupes. Acá escribo bed. Bed. ¿Te recuerdas de bedroom? Bedroom viene del... Bedroom es dormitorio. Bed es cama. ¿Ok? Bedroom. Cuarto de... Cuarto con cámara. Algo así. Ok. Mientras que ustedes van dibujando, yo ya hice, chicos, una imagen. ¡Ah! ¡Tatán! Yo ya dibujé mi dormitorio. Ustedes a mí ya están dibujando. Me parece excelente. Lo saqué de Photoshop. Lo saqué de Photoshop. Sí, anda, corazón. No te preocupes. Ok. Escuchen, chicos. Yo he dibujado mi dormitorio y como yo les estoy mencionando, he dibujado un solo objeto. Apaguen su audio, chicos. No sé de quién está encendido. He dibujado... Bueno, acá en mi dormitorio hay uno, que es una cama. También hay una lámpara. Hay un gabinete. Una planta. ¿Ok? Y también hay dos, dos cosas. Por ejemplo, dos cuadros, dos almohadas. ¿Ok? Ok. Dos libros, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, ahora tú. Es tu turno. Dibuja tu dormitorio y vas a completar. Let's complete. There is a... Remember, a significa un. Acá tenemos que poner en singular, solo uno. No vayas a poner en plural. There is a... In my room. Y abajito. There are... Are. Are significa... Ay, pero hay varios. There are... In my room. Ay, ¿qué? En plural. For example, in my case, en mi caso, en el caso de mi celaya, in my case, I complete, there is a bed in my room. There is a bed in my room. Porque yo tengo solamente una cama. Ahora, ¿cómo digo en plural? There are... Oh, very good. ¿Dos teles? Dos teles. ¡Wow, Aldito! Ok, muy bien. Entonces, vas a poner allí...